Son sordos, pero pueden hablar. Es una de las reivindicaciones que quieren hacer las personas sordas con motivo de la celebración de su Día Internacional. Son sordos, pero no son mudos. Es decir, ellos no oyen, pero si tú les enseñas a hablar, pues ellos hablan. Tenemos gente con sorderas del 99% y del 100% que están hablando. Pero es por eso, porque con muchísimo trabajo, con muchísimo tesón, consiguen hablar. Desde esta asociación consideran que el término sordo-mudo debería desaparecer. Y es que desde aquí trabajan para que sus usuarios puedan desarrollar su capacidad oratoria. Como es el caso de Manuel, comenzó a perder la capacidad auditiva hace 28 años. Se ganaba la vida cortando hierro y esto le provocó lesiones en los oídos. Ahora una logopeda le ayuda a adaptarse al implante que tiene desde hace tres meses. Y ahora, a partir de esa operación, pues te tienes que volver a enseñar a conocer los sonidos. El ruido de un camión, de un coche, una lavadora, el agua, caer, el viento, cualquier sonido cotidiano que tienes que volverla a recordar porque ya no los conoces. Su hermano gemelo también es usuario de la asociación Aspas desde hace 20 años. Si no fuera por esta asociación ni podía casi ni hablar. Además del implante, ambos cuentan con un audífono. Unas adaptaciones protésicas que son costosas y para las que hay pocas ayudas. Las ayudas actuales que hay son las que concede el SESCAM hasta los 16 años. En cualquier caso, la cantidad sigue siendo insuficiente para el coste real de los audífonos. El procesador vale 5.000 euros. Desde esta asociación trabajan por conseguir una mayor concienciación con los problemas de las personas sordas, ya que es una discapacidad poco visible.